Y es Min con Jesús, América Latina. Tanto tiempo, tanto tiempo esperando a Jesús en el mundo. Tantos siglos, tanto tiempo esperándote a ti, Jesús. Ahora que estamos rezando, diez minutos con Jesús. Ahora que estamos hablando contigo, Señor, haciendo oración, cada uno de nosotros quizás mirando alguna imagen que tengamos por ahí, por ejemplo, la Virgen con el Niño estos días, o quizás a Jesús en la cruz, o alguna imagen del buen pastor, qué sé yo, alguna imagen quizás que tengamos frente a nuestros ojos o en el corazón, en el recuerdo. Bueno, ahora que estamos hablando con Jesús, decirle Señor, tantos siglos, tanto tiempo esperándote y te has manifestado, has venido, te has hecho hombre en María y has nacido, lo celebramos hace poco en la Navidad y te has mostrado la epifanía. ¿Cuánto tiempo esperándote, Señor? Quizás ahora mismo rezando lo que nos brota del corazón. No sé, cada uno de nosotros va rezando, va haciendo su meditación, su oración personal, cariñosa con el Señor. Quizás lo que te brota del corazón, no lo sé, es un agradecimiento muy grande a Jesús, Señor. Gracias. Muchas gracias. O quizás lo que brota, quizás por otro lado, quizás complementario a lo anterior, es decirle, Señor, cuánta gente que todavía te está esperando, quizás gente que ha escuchado hablar de ti, quizás yo mismo que te conozco y te quiero, pero que necesito como que te manifiestes de nuevo. Y tanta gente, Señor, quizás se nos va el corazón a otras latitudes, a otros lugares o en nuestra misma ciudad a personas que nosotros sabemos que no conocen en verdad a Jesús. Y quizás lo que le decimos ahora al Señor, quizás se lo dices tú, pensando quizás en alguien concreto o quizás en personas, en grupos de personas, es decirle, Señor, muéstrate. Señor, hay gente que todavía te está esperando. O quizás no sea una acción de gracia, o quizás no sea una petición por este lado, sino que quizás sea un ofrecimiento al Señor en el corazón y decirle, Jesús cuenta conmigo. No sé por dónde va nuestra oración, pero ahora que ya hemos pasado esta Navidad, que hemos pasado también Epifanía, y que vemos hoy día en el Evangelio, la Iglesia nos propone este Evangelio de aquella multiplicación de los panes y de los peces, pero lo dice de esta manera, lo introduce así con el Evangelio de San Marcos, dice que Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Pero no así nomás, sino que dice, nos invita como a fijarnos en Jesús, en cómo Él levanta la mirada, es ahí junto al lago, en verdad, en el norte de Tierra Santa, junto al lago, es bastante verde, bonito, y miramos a Jesús como tú, Señor, miras a la gente. Jesús vio una multitud y lo que ocurre luego en el corazón de Jesús, y se compadeció de ella. Y sigue San Marcos, el por qué, no sólo como Jesús mira y lo que ocurre en su corazón, sino porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Por eso ahora que hemos, no sé, vivido la Navidad, vivido la Epifanía, que le agradecemos al Señor, que le pedimos al Señor por las personas a las que todavía tiene que manifestarse, que le decimos al Señor, Señor, cuenta conmigo para manifestarte, para mostrarte. ¿Qué bien nos hace este Evangelio de hoy día, de la misa? Señor, qué bien me hace, quizás le puedes decir tú también esto, por dentro, se lo digo yo en voz alta, Señor, qué bien me hace mirarte, ver cómo tú nos miras, cómo miras a las personas, a los pueblos, a las naciones, a la humanidad entera. Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y luego, un paso más, dice San Marcos, y se puso a enseñarles muchas cosas. Todo esto antes de multiplicar y darles, darnos panes para el cuerpo, para el hambre, por supuesto que sí, pero, por decirlo así, hay toda una historia previa en el mirar de Jesús, en lo que ocurre en tu corazón, Señor. ¿En qué es lo que ves y qué es lo que sientes en el corazón? Eso de vernos y de compadecerte de que andemos dando tumbos. Y luego lo que hace el Señor, se pone a enseñar. Abre el corazón, abre los labios. Luego también, evidentemente, como parte de eso, el Señor alimenta a las personas, las ayuda también muy materialmente, muy, muy, digamos, muy aterrizadamente, uno podría decir. Y nos hace muy bien también mirarlo y... Pero miremos la mirada del Señor. Miremos lo que ocurre en el corazón de Jesús. Nos hace muy bien en este rato de oración. Y sigue contando San Marcos. Cuando se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Era muchísima gente, ¿verdad? Nosotros sabemos, después lo va a decir el Evangelio, eran varios miles de personas. Y entonces, claro, que vayan, que se procuren alimento. Es la ocupación, el interés de los discípulos. Los discípulos también, como nosotros ahora rezando, también los discípulos van teniendo un corazón parecido al de Jesús. También se preocupan de la gente. También están atentos a que las personas estén bien. Habría familia. También había niños por ahí, por ejemplo. Y los discípulos, los apóstoles, especialmente los más cercanos, también nosotros ahora rezando, qué bueno que vayamos teniendo un corazón un poquito más parecido al tuyo, Jesús. Es lo que San Pablo les dice, ¿verdad? A los filipenses. A los filipenses. Si me quieren dar una alegría, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto es lo que San Pablo le pedía en los primerísimos, primerísimos años a nuestros hermanos de aquellas primeras comunidades. Por ejemplo, a los filipenses. Tengan un corazón como el de Jesús. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esta es la clave. Bueno, y uno ve aquí a los discípulos, a los apóstoles, atentos a esto, con un corazón parecido al tuyo, Jesús. Que también miran a las personas, que también se preocupan por ellos. No es solamente una cosa práctica, digamos, sino que, bueno, hay de fondo, hay antes, un corazón, unos corazones atentos a las personas. Es bonita esa oración. Nos la recordaba el Papa hace tiempo, el Papa Francisco. Esta, una de las letanías al Sagrado Corazón. También, eso, haz que nuestros corazones sean como el tuyo. Hemos visto al Señor en la Navidad. Hemos visto al Señor en la Epifanía. Jesús, estamos contigo estos días. Señor, ayúdame, ayúdanos a que tengamos un corazón como el tuyo. Y cuenta San Marco, nosotros sabemos cómo sigue, ¿verdad? Y que Jesús les replicó, denles ustedes de comer. Y a él le preguntaron, ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y dos peces. Y sigue la historia, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre después, cómo el Señor toma esos cinco panes, pero primero levanta los ojos a Dios Padre y da gracias. Y luego multiplica, reparte. Pan bueno, como habrá sido tan bueno el vino en Caná. Era tan bueno, ¿verdad? Bueno, estos panes también, habrán sido panes fantásticos. Depende de los países, las culturas, nos gustan distintos tipos de pan, distintas combinaciones, de un grano o de otro, con más ingredientes de un tipo o de otro, más aceitoso o menos. ¿Cómo sería el pan ese que salía de las manos de Jesús? Pan bueno, seguramente. Como le gustaba a la gente. Y con el pan, la alegría. Y con el pan, de alguna manera, tocar el corazón de Dios, la generosidad de Dios, el cariño a Dios. Como ocurrió en Caná también con el vino. Y como en Caná, y ojalá que en nuestra vida también siempre, que estemos con la Virgen. Que estemos especialmente este año con San José. ¿Cuántas veces quizás este año podemos mirar el corazón de Jesús, el corazón de la Virgen y también el corazón de San José? Haz, Señor, que tengamos un corazón como el tuyo, como el de la Virgen, como el de San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.